Guapísima, ¿de qué vienes vestida esta noche? De Rosita Hurtado, tú también estás guapísima Pues gracias por el piropo, a ver ¿Cómo está ese corazoncito? Mi corazoncito está más valiente que nunca Estoy muy bien, estoy muy tranquila Mi corazón está completamente lleno Tengo un hijo maravilloso, como tú sabes, ¿verdad? Que se llama Cristian, esperándome en la casa Así que estoy muy feliz y muy, muy Bendecida, gracias a Dios ¿Cómo se conquista el corazón de Jimena? Yo creo que con transparencia, creo que hoy Puse nada más un tweet, ¿no? Transparencia, ¿dónde estás? Es difícil encontrar A una persona, hombre, mujer Que tú veas a los ojos y digas, es transparente Creo que todos los seres humanos Deberíamos trabajar todos los días por esa transparencia Que desafortunadamente se ha perdido tanto Y que volvamos a ser niños Que no ocultemos, que no mintamos Y que seamos buenas personas ¿Cómo recuerdas a Carlos Ponce? Con mucho cariño, es un hombre, es un caballero Un ser humano increíble Lo adoro, adoro a sus hijos Somos amigos, siempre vamos a tener una linda relación Y le deseo lo mejor Si pudieras salir de la mano con un famoso ¿Quién sería? Ay, fíjate, yo creo que Vendría el próximo año con mi hijo Porque ese es más famoso que cualquier otro Gracias a ti, reina Gracias a ti, reina Gracias a ti, reina Gracias a ti, reina